El sonido de las hojas Nos encontramos en el histórico colegio del Uruguay Justo José de Urquiza Y hoy vamos a estar conversando con un autor entrerriano que salió de estas aulas En este episodio vamos a estar conversando con Martín Carlomagno sobre De cuando la nostalgia, este poemario publicado recientemente que es parte de su obra poética Y por ejemplo en uno de sus poemas Martín dice Lo poco que escribí es una noche, lo demás fue ternura Tu voz hasta mañana, la estrella que dejaste en mi cuaderno Nació en Concepción del Uruguay y reside desde hace 20 años en la ciudad de Paraná Es escritor, poeta y vamos a estar charlando sobre su obra Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por venir Gracias por la invitación Gracias por estarnos acompañando en este episodio del sonido de las hojas Está bien Lindo nombre Un nombre poético Sí, muy poético Y bueno, un poco queríamos conocer tu historia como escritor, como autor entrerriano En este caso en el mundo de la poesía ¿Cómo fue que empezaste a llegar a las letras? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el mundo de la escritura? Los primeros recuerdos tienen que ver con la lectura Yo llegué a la escritura por medio de la lectura Siempre me interesó leer Me gustó mucho leer desde chico Entonces eso me llevó a escribir Y yo siempre digo que no hay escritura si atrás no hay una buena lectura El escritor para formarse se tiene que formar leyendo Escribir después termina siendo una consecuencia, ¿no? Pero lo importante es la lectura ¿Y recordás qué primeras lecturas te conmovían? ¿Qué cosas te entusiasmaba leer? Sí, bueno Me gustaba leer libros tétricos para esa edad Pero te los daban también Porque te daban de Horacio Quiroga, por ejemplo No me voy a olvidar nunca El cuento de Horacio Quiroga El almohadón de pluma Por ejemplo Que era un cuento tétrico Después leí Las tumbas De Tomás Enrique Medina Que su historia de vida Él vivía en un lugar Donde estaban todos los chicos abandonados Él se crió ahí Sin conocer ni a su padre ni a su madre Y escribió ese libro que se llama Las tumbas Que para mí fue revelador Y después leí a Pessoa El libro El desasosiego Que me impactó también Bueno, varios libros leí Que me llevaron a Que a la larga Pude escribir ¿Y cómo fueron tus primeras experiencias De escritura? Mirá, yo no era un buen alumno Era un desastre Era un muy mal alumno Pero me gustaba mucho escribir Me gustaba escribir Y me gustaba leer Y me gustaba la poesía O sea, todo eso era el colegio para mí ¿Vos estudiaste acá en este colegio? Estudié parte de la secundaria Acá en este colegio Y acá en este colegio Hice los primeros pasos con la escritura Así que fue un poco así Naciendo de esa forma ¿Y cuándo pensás que empezaste A tener una mirada poética De la vida De las cosas que nos rodean? De chico Porque vos sabés que yo Soy enamorado del campo Y viajaba mucho con mi abuelo Y yo digo que cuando uno es chico Los viajes son interminables Una hora de distancia en un viaje Para un chico es un montón Después del tiempo Cuando nos volvemos más grandes Empiezo a pasar mucho más rápido también Así que siempre ese contacto con el campo Con los caballos sobre todo Me hizo que me abriera a las cosas que me interesaban Y me interesaba eso Y que dentro de esas primeras observaciones Esas miradas ¿Qué cosas te empezaron a llamar la atención? Que empezaste luego a buscarla a los textos Me llamaban mucho la atención Los caballos Las tropillas por ejemplo El atardecer O la gente de campo Cuando viene del almacén de ramos generales Y se va a la casa a descansar Porque al otro día se levanta temprano A las 4 o 5 de la mañana Esas vidas siempre me llamaron mucho la atención Si bien no están del todo en mis libros Sí fue lo que me disparó La escritura Pensar qué sentiría el otro O sea, tratar de ponerse en el lugar del otro Sobre todo ¿Querés compartirnos alguna de las poesías que trajiste? Justamente Que el viento nombre No hablar Que el viento nombre Es decir Dos palabras en el ropero Un himno clandestino tirado en la basura La tristeza del café sin tu mañana El libro de la calle que nunca recorrí No hablar Dar el silencio como entrega Pacto Una canción Una mano en la nada Todo lo que dejé Sabe de vos y no te nombra No decir si los frutos se soltaron para alguien No dar recetas como pagos Ni angustias Ni angustias Más allá se desteje el otoño Nunca lo alcanzo No hablar de ciertas rebeldías que imperan como estrellas Dejar que corra el mes y la semana Sin ver a nadie Arrodillarse junto a la ventana Para juzgar la lluvia Y darse la cabeza Contra la ambigüedad de una palabra Hay una palabra ahí que es el viento Que leyendo varios de tus poemarios Está muy presente El viento como concepto, como idea ¿Qué es para vos el viento? Para mí es todo el viento Para mí es todo el viento Y sobre todo Me refiero a todo en la escritura A mí me seduce mucho el viento Me parece que tiene un gran misterio Te mueves por una fuerza que no ve Nace ahí Nace ahí La poética mía nace ahí En ese lugar En el viento En el viento, sí Prácticamente a lo largo de los distintos libros Tus poemarios que reúnen los diferentes textos poéticos Una palabra que no está ausente Que está siempre presente Vos sabés que yo tenía un amigo de Comodoro Rivadavia Que también era fanático del viento Entonces nos llamábamos y nos corregíamos para no pisarnos Porque él escribía sobre el viento Y yo también Entonces el miedo que teníamos era que No vaya a ser que yo te esté copiando lo que vos escribís Vos me estés copiando a mí Pero bueno Así que la poética del viento está presente en tu obra Sí, 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 básicamente sí Así como hay muchos poetas que están presentes en el río Sobre todo nosotros acá en Entre Ríos Valga la redundancia Tenemos muchos poetas que le han escrito y le escriben al río ¿Y a vos te has conmovido más el viento? A mí me gustó más el viento siempre Tiene más de enigmático para mí ¿Y cómo fue luego que empezaste a publicar? Porque es una decisión también importante en la vida de un autor De un poeta Porque bueno, por ahí muchas veces se comparten textos Leyéndolos en público Compartiéndolo con otras personas Pero empezaste a publicar Sí, ahí todos me dijeron que no lo haga ¿Por qué? ¿En serio? Y no porque era muy chico Y porque no Porque no tenía recursos literarios Porque estaba muy Y yo también, o sea Al primer libro siempre fue como que lo escondí Como que lo tuve Ay, me avergüenzo de esto que escribí Y después que pasó el tiempo Pasaron casi 30 años de ese libro Y me dije Menos mal que lo escribí No, no lo dije por soberbia Lo dije porque si no hubiese escrito ese libro Tal vez no hubiera escrito ningún otro libro más O sea, ese mal paso que yo di Que fue muy criticado por mis amigos Por mis profesores y por todo Sirvió para que a los dos o tres años Yo pudiera volver a intentar con un libro Y ya con un libro más maduro Entonces me pasó eso Fue un error necesario Por decirlo de alguna forma Claro Y después yo me empecé a fijar en los escritores No en uno Pero en los escritores de renombre Como por ejemplo Cortázar Y Cortázar contaba que su primer libro Era malísimo Que todos le decían que no lo publique Y a mí me pasó igual No lo publiqué Martín O sea, pero era una cosa en mi casa Mi papá diciéndome ¿Qué vas a hacer después de esto? O sea, no pretenderás después de esto Vivir de la literatura Porque no tenés formación ni nada Pero bueno, pero el tiempo pasó Y no es que me dio la razón Sino que yo hice un trabajo muy acotado A mí las cosas no me salieron fáciles Tuve todo un periplo para poder llegar a eso Porque detrás de esa burla Queda siempre la duda en uno No estaré haciendo mal Más como escritor Que vos como escritor no vas a la universidad Y te graduás de escritor Entonces, ¿quién detecta si vos sos escritor o no? ¿Quién mide eso? Claro Es un camino bastante solitario Tenés que ir haciéndote escritor Y también escuchar un poco la voz interior ¿No es cierto? A pesar de las críticas Por ahí del no reconocimiento inicial O de las espaldas ¿No es cierto? Por eso te digo Yo pasé así como momentos muy divertidos Pasé momentos muy tristes también Porque yo parto de la escritura Publico el primer libro Pero hay un desencadenante que publica ese libro Que es que yo en ese momento Tendría 18, 19 años Tenía una novia que falleció Falleció cuando teníamos 18, 19 años Eso fue un disparador también para escribir O sea, porque de muy chico yo no conocía la angustia Y cuando me pasó eso Conocí la angustia de cierta forma La angustia de verdad Digo, lo que te toma y no es tan fácil de sacar Entonces, eso me llevó a escribir también Desde otro lugar Y es imposible en el caso de un poeta Separar su obra de la inspiración de su vida De lo que le va ocurriendo En los estados de ánimo En la sabiduría Por decirlo de alguna forma Que va adquiriendo con el tiempo En la maduración Esto que hablabas de ir madurando Como autor, como escritor Yo creo que es como vos decís Estoy totalmente de acuerdo Me parece que hay todo un camino Y el camino se transita Como se puede Y uno no puede dejar su vida personal En un lado Y su escritura por el otro Es muy difícil, digamos Yo sé que hay escritores que se lo han propuesto Y lo han logrado Pero no es lo más frecuente Y bueno, luego de esas primeras Dificultosas publicaciones Con un esfuerzo Empezaste a tomar envión Y a continuar publicando ¿Qué te fue pasando personalmente Como autor? Me fueron ayudando O sea, fui teniendo amigos Yo por lo general Me vinculo con gente Más grande que yo Y conocí una escritora Entre Rihanna Brillante Marta Samarripa ¿A ella le dedicás algunos poemas también? Sí, bueno Ella fue mi gran maestra Yo a Marta siento como que le digo todo Bueno, ella Yo buscaba una forma de mejorar la escritura Había probado con la facultad Pero la facultad Viste, de filosofía y letras No aprendés a escribir en la facultad Más el análisis literario Claro Y a mí no me interesaba la crítica literaria Claro De hecho no me interesa la crítica literaria Y creo que la crítica literaria Está para los críticos Y los que escribimos Estamos para los que escribimos Claro Para el hacer Para el decir Claro No para el análisis Claro De eso es el que se encarguen los otros Entonces Con Marta Yo le planteé Yo la admiro mucho Le planteé Que yo quería hacer un taller Pero que no quería hacer un taller de escritura Que quería hacer un taller de lecturas Que ella me enseñara a leer Por qué camino hacerlo Como orientador Como un faro orientador Y ahí fue que Empecé las lecturas con ella Empezamos las lecturas Yo iba solo a su casa a leer Leíamos, leíamos, leíamos Y ahí volví a escribir Y ahí Escribo un libro Que se llamó Confesión del visitante Que ella me dice Mira, este libro está para editar Yo Creo que lo tenés que editar Y ahí edité Confesión del visitante Ahí ya con un apoyo Digamos Con un acompañamiento Ella me escribió el prólogo Ella me ayudó O sea Porque uno siempre necesita A ver esto Si bien El oficio de escritor Es solitario Necesita de alguien Que te corrija O que te Te sugiera cosas que vos O sea Cuatro ojos Ven más que dos Entonces Con ella hicimos ese trabajo Lo publiqué Y ahí ya Las cosas empezaron a encaminar Ya empecé a tener un camino Más cercano a las letras Y cómo fue evolucionando tu poesía Cómo pensás que fue evolucionando A medida que fueron pasando los libros Yo no O cómo fue Por ahí no te podría contestar eso En el sentido que yo No No puedo evaluar Yo mi propia obra ¿Me entiendes? Y decirte si hay un libro Que Yo te puedo decir Cuál es el libro Más representativo Para mí Digamos Pero No el que es mejor O eso El representativo Para mí Lo que no fue Rescandor Y Algar Requiem También Son Como los dos Más representativos Algar Requiem También participó De una antología Fue parte de una antología No Una parte Algar Requiem No Fue El otro libro Que 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 publiqué Pero no es Algar Requiem Ah Perdón No, no Algar Requiem no Así que bueno Ahí andamos Por esos caminos Tu último libro Publicado por Ediciones de Danza Es de cuando la nostalgia ¿Qué es para vos La nostalgia Martín? Es un motor Es un motor La nostalgia Es un Un sentimiento Ambiguo Pero Pero necesario Porque es la La fuerza Para Y el motor De muchas cosas Entre eso Es la escritura Porque la nostalgia No es solamente tristeza También se recuerdan Cosas alegres Cosas La gente por ahí Le tiene miedo De las palabras Entonces Dicen nostalgia Y ya lo enfrascan O ven que las tapas mías Son todas Más o menos Negras Entonces Dicen Este Debe ser un depresivo Igual Tiene una Administración Sí Esa tiene una Administración Sí Y de esta última Publicación De Ediciones en Danza ¿Qué es lo que Quisiste Expresar A través de tus poemas ¿Qué es lo que más Te importó contar? Es un Poema Un largo Poema de amor Eso es lo que Me quiero contar A ver Espérate Déjame ver Si tengo Sí Acá ¿Te puedo leer Un texto? Sí Por supuesto Es un poema El poema 26 Porque están numerados No tienen título Madre En el relincho Del amanecer Veo tu figura En los corrales Algo me dice Que tu luz Desciende De los árboles Y que todas las estrellas Llevan un nombre Mirar el cielo Era tu gracia Cantar canciones En primavera Madre Hay un caballo En el jardín Un esbozo De Dios Guarda el pasado Para mí Ese poema Es el más representativo Del libro Sería el que resume El libro ¿Por qué? Porque tiene la nostalgia Porque tiene El recuerdo Y la cuestión Con la madre Porque se ven los caballos Porque es a cielo abierto Y porque pretende Ser algo esperanzador Digamos Más allá de que pueda parecer Nostálgico ¿Y cómo fue que seleccionaste Los poemas Que reúnen Este último poemario tuyo? ¿Fueron De una misma época? Los escribí todos juntos De forma continua O sea Yo tengo unos Hay diferentes formas ¿No? Pero yo tengo una forma Que es de escribir Yo escribo un tirón Sí No escribo todo el tiempo aparte Escribo de vez en cuando Y cuando escribo Escribo un tirón O sea Capaz escribo 60 poemas En dos días Entonces lo que hago Es eso yo lo dejo Ahí Después Cuando pasa el tiempo Vengo y lo miro Y ahí Me siento Con una mirada crítica A ver De qué es lo que escribí Si yo veo Que cierra Que tiene unidad Digamos Lo trabajo Si no lo descarto Pero eso es lo que hago Básicamente Podemos decir que son Como momentos De intenso trabajo De mucha Creatividad Y que bueno Después está el trabajo También de De autocorregirse De autoeditarse Más allá de la mirada externa Sí Ya Ahora estoy escribiendo Una novela La tengo un poco parada Pero estoy escribiendo Una novela Y escribí un par de cuentos También A mí me gusta mucho El boxeo Y entonces escribí Varios libros De Varios libros No, perdón Varios Varios poemas A boxeadores De hecho yo tengo Un libro de boxeo Sin editar No lo he podido editar Pero lo tenés pendiente Ahí para Para que dé alusión Sí, sí, siempre está ahí Porque yo lo quiero mucho Ese libro Me costó mucho escribirlo Me costó mucho esfuerzo Y además Algunos de los textos Son verídicos O sea Yo me encontré Con esa gente Hablé con ellos Me contaron Estuve en contacto Con el deporte Digamos Y como fue Hoy mencionabas A tu mentora Podemos decir A la persona Que te inspiró Para Para publicar ¿Cómo es tu relación Con otros poetas De aquí De Entre Ríos? Muy buena Los distintos espacios De encuentro Muy buena La verdad que muy buena Yo tengo una muy buena relación Con todos Por ahí uno puede tener Un roce Porque no piensa lo mismo En determinado texto Pero De hecho yo siempre Estoy girando Lo que hago con mis textos No sé lo que hacen otros Pero yo por ejemplo Los hago correr Antes de publicarlo Y todo Se lo paso a una amiga Por ejemplo Se lo paso Para que ella lo lea Para que ella lo vea Para que ella me dé Su impresión Yo nunca Edité un libro Salvo el primero Si me dicen No, mira Tal cosa No va ahí Yo siempre Escucho eso Otros poetas Leen tu material Antes de que lo publiques Sí, esa es la idea La idea Aparte porque ahí gana Uno Uno aprende Esa es la manera De aprender En el intercambio Con el otro Si el otro No está Si no está El otro Si el otro Es muy difícil Ser Ser sin el otro Dentro de la escritura Y dentro de la vida También Es muy importante Esto que estás diciendo Muy interesante Porque a veces Ocurre que Para entender Algunos textos O conocerlos Hay que entender La vida O hay que entender Un poco la mirada Del autor Pero Los libros Se publican Para que los lean Otras personas ¿No es cierto? Mirá Yo he leído Escritores maravillosos Norteamericanos Por ejemplo Como Salinger O como Norman Myler Donde vos ves Dentro de su escritura Como un pedido De auxilio A la situación Que están viviendo Digamos Como un pedido O sea Están escribiendo Están tratando De sacar todo Porque realmente No pueden más Y no pueden Más porque vuelven De la guerra Los dos O sea No pasaron Una vida fácil De hecho Salinger Cuando vuelve De la guerra Salinger No sale más De la casa O sea Publica Dos libros Nada más Que es nueve cuentos Y el guardián Entre el centeno Y no publica más nada Y se dedica A hacer yoga Y a meditar Con la mujer Y se aleja Por completo De la sociedad Por ahí Hay marcas Que quedan Para toda la vida Martín Bueno Mencionabas recién Algunos autores Anglosajones Norteamericanos Y como en cada episodio Por empezar Te agradecemos Por haber venido Y te vamos a pedir Que recomiendes A los televidentes A la gente Que nos está siguiendo Dos libros De otros autores De aquí Entre Ríos ¿Qué tenés Para recomendarnos? Recomiendo Sin Espero no equivocarme Alfonso Sola González Un escritor Brillante Un poeta Brillante Y después Recomiendo A Ema de Cartosio Que es de acá De Constitución Del Uruguay Que visitó Este colegio Y que fue Realmente Una gran escritora Que murió En el anonimato Totalmente olvidada Quisiera Reivindicar Su figura Porque fue una figura Mayor Y no No tuvo La valoración Necesaria Nunca la reconocieron Nada Bueno Martín Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias A ustedes Por la invitación Encantado Muchas gracias De verdad Gracias por compartir Tu poesía Por favor Gracias a vos Bueno Ahora les quería compartir De Martín Carlomagno De su último libro De cuando la nostalgia Publicado por Ediciones En Danza Un poema de su autoría Escribo la palabra Lejanía El horizonte La interroga Paso la luz Del campo Sobre mis ojos Pasa un caballo Y el viento Entre los árboles Se torna de amarillo Escribo una palabra Que anula los sentidos Una aproximación A lo que fue La infancia A la ternura De un otoño Olvidado En tus galpones Tu voz en la madera Es esa voz Que guardo Llevo conmigo A veces Un corazón de mayo Un modo de nombrarte Sin que sepas Además de este poemario De Martín Carlomagno De cuando la nostalgia Como en cada episodio Les queremos hacer Otras recomendaciones En primer lugar La obra poética De Daniel Elías Que fue reunida Por la colección El país del sauce Que publican conjuntamente La editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos Eduner Junto con la Universidad Nacional del Litoral A través de ediciones UNL Y este libro Reúne Como comentábamos La poesía De este autor Nacido En la ciudad De Gualeguaychú Y que residió En Villahuay Por otra parte Además de la obra De Daniel Elías Queríamos Recomendarles El premio Entre orillas Este es un libro Que fue publicado Conjuntamente Entre la Municipalidad De Paraná Y la Municipalidad De Concepción Del Uruguay Este premio Ya lleva Tres ediciones Y en su segunda edición Publicó este libro Que es La Antología Poética 2022 Y que reúne Textos poéticos De varios autores Entrarrianos Ellos son Lucía Schoermann De Concepción Del Uruguay Diego Bondichenco De Rosario del Tala Nelson Andrés Montenegro De Masiá Fernanda Álvarez De Paraná Belén Zavalo De Paraná E Ivana Quiñones Orsinger De Basahil Basso Los invitamos A seguir viendo El sonido de las hojas Y muchas gracias Por habernos acompañado En este episodio El sonido de laluz Del sonido de las hojas снова Les monas will in El sonido de las hojas Adiós 10 y Deattanés Solo ¡Gracias!